Extraer material con maquinaria de la municipalidad en una zona prohibida hizo que el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, esté acusado ante el Ministerio Público por parte del Auditor del Ayuntamiento Generaleño. Así lo dio a conocer un diario de circulación nacional este martes. SN Sur Noticias pudo conversar fuera de cámaras con el Auditor de la Municipalidad de Pérez Celedón, Gilbert Quirós, quien no se refiere a este tema pues en este momento el proceso está abierto. Mismo caso en los tribunales del Valle del General, donde se lleva este caso. Según la publicación, los hechos se dieron en junio del año anterior en la zona de Valencia de Páramo. Así respondió el alcalde generaleño ante las acusaciones que aparecen en el diario. Somos respetuosos de lo que es el proceso que se pueda llevar a nivel del Ministerio Público. Ya hemos hecho los descargos correspondientes en su momento, previamente inclusive, eso fue una atención de una prioridad que se dio de interés público. En ese sector de Valencia de Páramo, con el apoyo, con el conocimiento de organizaciones comunales, del consejo de distrito, de los ciudadanos, inclusive de la misma persona afectada en ese momento, que fue a la altura de un puente. Según el alcalde, varias partes estaban enteradas de la situación, entre ellas, los dirigentes de la comunidad. Habían algunos materiales ahí que están obstruyendo dicho puente, entonces procedimos a remover ese material, que precisamente fue utilizado ahí en forma aledaña, en los mismos caminos hacia arriba y hacia abajo, en el mismo sector de ese puente, entonces procedimos de esa forma. Ante una solicitud de la propia comunidad, del mismo dueño aledaño ahí privado, que también nos dio, pues, que también está denunciado, dicho sea de paso, y pues, ya tiene, pues, ya ha hecho sus descargos de igual forma. Dentro de las solicitudes estaría la suspensión de Montoya, cosa que el alcalde toma con mucha tranquilidad. Sí, sí, son petitorias normales que se hacen en toda causa de tipo judicial y que, pues, entendemos y veremos cómo actúa en este caso la fiscalía. Yo creo que acá lo rescatable es de que en su momento, pues, atendimos algo de interés público. Yo creo que sería mucho más grave si yo no hubiese atendido la situación que en ese momento se presentó y yo creo que ahí sí estaría yo más preocupado porque más bien me hubiese quizás acusado en operancia. Además, el alcalde, dentro de la publicación, aparecen otros nombres de funcionarios municipales que están involucrados en esta situación.